Los temas de la sociedad, lo que preocupa a la opinión pública, están en la Agenda Nacional. A todos los colegas de Starkey que han ayudado a hacer la Agenda Nacional a lo largo de estos seis años. Bobby, ¿cómo estás? Muy bien, Emilio. Quiero decirte que no te elegí porque te considera el más inteligente, que puede ser que lo seas, ni el mejor, sino porque sos el más antiguo de mis amigos en este negocio. ¡Oh, y cuántos años han pasado! ¡Cuántos años han pasado! Bueno, y antes de... un poquito, contame, ¿qué es este cierre del 2013 o qué ves en muy pocas palabras? A ver, el cierre del 2013, lamentablemente una vez más, tenemos un cierre muy complicado. No solamente en materia económica, sino fundamentalmente en materia social. Y por ende en materia política. Me parece que el gobierno le está faltando conducción, decisión y fundamentalmente a dónde quiere ir. Me parece que esto despierta muchas internas entre el gabinete, los gobernadores, algunos actores fundamentales como de la Sota, Scioli, etc. Y me parece que en lo social se ha enrabecido en las últimas semanas notablemente el ambiente. Uno percibe que está cargado negativamente. Me parece que el gobierno no lo acompaña, diría, como dirían los maquiavélicos, la fortuna en estos momentos. Y carece de la virtud de responder a estos problemas, por lo menos en forma realista. Y creo que eso es el peor caldo de cultivo para cualquier gobierno con un final de año caluroso y fundamentalmente poco estimulado para la fiesta. Bueno, sos uno de los que está sufriendo los cortes porque sé que en tu oficina hoy no hubo luz. Sí, perfectamente. ¿Vos ves lo social más acelerado que lo político y lo económico? A mí me parece que lo social se ha acelerado últimamente. A ver, ¿qué quiero decir con lo social? Me parece que el humor social hoy es muy negativo. Y cuando el humor social es negativo, en general, esto se transmite en las decisiones que toma la gente. Que fundamentalmente son decisiones económicas desesperadas y decisiones políticas de un enorme escepticismo. Entonces, lo que esto significa, me parece a mí, es que uno nota y percibe que los grandes centros urbanos, que finalmente son los que le dan el tinte y el color político a las situaciones o los escenarios que nosotros analizamos, en general, la gente hoy está viviendo un fin de año muy cargado, yo diría, con una energía demasiado negativa en torno a lo que es el futuro inmediato. Y esto al gobierno no le conviene, sin duda. Se conoció ayer y antes de ayer, o circuló ayer y antes de ayer, una encuesta de poliarquía, de los colegas de poliarquía, Sergio Bernstein, y allí la imagen presidencial había vuelto a caer otros diez puntos después de la recuperación que tuvo a raíz de sus temas de salud y su ausencia. Quiere decir que cuando está ausente, la imagen de la Presidente suele subir y cuando vuelve suele caer. Sí, a mí lo que me parece es que eso es muy volátil, por supuesto, sube y baja en forma, yo diría, en función de humores. Pero lo que me da la impresión es que la gente está muy escéptica con respecto al futuro, y esto es lo que condiciona el humor social que yo estaba mencionando. No sé si la señora tiene buena imagen o mala imagen, no sé si las señoras se apiaban un poquito de ella porque ha estado enferma y quizás todavía no le han dado la alta definitiva, o porque se equivoca, no importa. Lo que digo es, la gente lo que dice y lo que presume es que estamos en un final de ciclo, cosa que hace por lo menos un mes atrás se podría haber revertido, digo yo, ¿no? Y en alguna instancia, cuando asume Capitanich y comienzan los primeros movimientos, yo diría que en general se percibía, no diría optimismo ni mucho menos, pero por lo menos una reacción. Ahora, esa reacción yo creo que se ha evaporado, y cuando se evapora lo que la gente dice es, esto terminó, por lo tanto hay que prepararse para otra cosa, y cuando los gobiernos como este, de tanto tiempo, terminan en Argentina, en general terminan en una suerte de, yo diría, de un enorme, enorme desorden social y político. ¿Y Capitanich tiene tiempo como para revertir esta situación? Porque empezó con una enorme expectativa de gestión, y ahora, como vos bien marcás, a partir de lo de Córdoba, quedó como golpeado y envuelto en todas esas internas de las cuales hablaste, ¿no? Sí, yo creo que todo es reversible, en política sin duda vos podés dar vuelta a una situación que a lo mejor en un momento es adversa, y ponerla en tono más positivo. Lo que me parece es que Capitanich es que tiene que cambiar la estrategia, tiene que cambiar el entorno, tiene que cambiar su proyecto político, tiene que cambiar tantas cosas, y me parece que Capitanich ya no está en condiciones de cambiar nada. ¿Por qué? Porque está condicionado, en primer lugar, por lo que es el kirchnerismo, está condicionado por los gobernadores, está en estos momentos, tiene que parar de dar conferencias de prensa donde ya no dice absolutamente nada, y cuando dice algo es para enrajecer aún más el clima social y político. En fin, me parece que Capitanich lo que tiene es sentarse con sus colaboradores y repensar lo que está haciendo y cómo lo va a hacer. Y suponiendo que no lo pueda hacer, decirle a la señora, señora, gracias por los servicios prestados, me vuelvo a mi provincia. Bien, Bobi, hasta aquí lo que valía de la Agenda Nacional ahora. Quiero en tu persona y un poco simbólicamente agradecerte la colaboración en esta propuesta de estos años, a los que hicieron la Agenda Nacional, a los que hicieron la Agenda Internacional, a los invitados que participaron de distintas conversaciones, y que aceptaron la propuesta de habitualmente venir al estudio y perder por ahí un rato más, y tener una entrevista cara a cara, que siempre es diferente, pero también demanda más tiempo del entrevistado. Y siempre vos y todos los que han participado en este ciclo, ante una enorme generosidad al hacerlo, sin lo cual el programa hubiera sido otra cosa, ¿no? Bueno, no, yo por supuesto no puedo representar a nadie. No, pero te hemos elegido, te hemos dado esa representación. Sí, ya sé, pero me parece que esa representación es muy generosa de parte de ustedes. No obstante, lo que quiero decirles es que para mí, y creo que para todos los que hemos asistido al programa, siempre ha sido muy desafiante, y creo que lo interesante de esto es para gente como yo, que finalmente salimos en algunas radios y opinamos de vez en cuando, y la gente está un poquito cansada de tantos opinadores, pero en todo caso lo hacemos y lo hacemos en términos generales para enriquecer un poco el cuadro que estamos viviendo y que todos de alguna forma participamos. Me parece que el programa de ustedes ha sido realmente muy interesante, y insisto, me parece que ha sido muy estimulante para todos los que hemos pasado por ahí, para repensar un poquito a la Argentina y saber a dónde queremos ir. Bobbi, Roberto Starke, muchísimas gracias por todo esto, creo que ahora el generoso ha sido vos, te deseo muy felices años, felices fiestas, y ya nos encontraremos en algún otro espacio, tal vez en esta misma radio, reformulando el programa, pero siempre con una idea de conversar sobre el mundo del pensamiento y no quedarnos solamente en la coyuntura. Bobbi, lo mejor para el 2014 y feliz Navidad. Muchas gracias, y muchas felices fiestas para todos. Un gran abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!